La Copersan está abocada en el mejoramiento del uso de la tecnología para brindar así más facilidades a sus asociados. Nosotros dentro de la Copersan estamos dentro de la tendencia del uso de tecnología a efecto de que no pensamos y no tenemos presupuestado y tampoco forma parte estratégica el tema de abrir sucursal o agencias, la cual significa un costo muy elevado con el uso de la tecnología, lograr estos acercamientos al socio con uso de tarjeta de débito, créditos, transferencia electrónica, pago en la red y el sistema de comunicación a través de las redes sociales.